BELLA Tengo un hermano en el cielo Tengo un hermano en el cielo Y en un jardín de nubes blancas Con flores y de tercios pejeros A ver qué bonito Baño humedece tu piel Y en el rocío moñanero Y va Donde tus cabellos huelen con el viento Y va Porque la muerte es un ajo que cae Y yo sigo teniendo Y yo sigo teniendo Y un hermanito en el cielo De pajarero Me trajo un loro Me trajo un loro De la saladora del pico de oro 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 De la saladora del pico de oro